Hola amigos, soy Gloria. Hoy voy a presentar nuestra empresa. Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Changiak. Nuestros principales productos son equipos éticos, como productos de emergencia, cama de hospital, movilitario hospitalario, equipo de rehabilitación, autoclave y etc. Nuestros productos se exportan a todo el mundo. Mi trabajo diario es atentar consultas y brindar a los clientes que necesitan. Caridad superior, servicio atento, es el compromiso de nuestra empresa para los clientes. Por último, le deseo a todo por adelantarlo. Feliz Navidad. Chao.